Ya le hemos demostrado los votos fantasmas de Junts, que no existía, se lo hemos demostrado. Han dado por buenos los votos de CEU que, de forma fraudulenta, han dado como válidos unos votos de un partido que no se presentaba. Se lo hemos demostrado. Pero imagínense que le damos pulpo como animal de compañía. Imagínense que le damos por válidos todos los votos fraudulentos que Indra y Marlaska le han dado por válidos y que el resto de partidos parece que le da lo mismo. Es que, aún así, sería un fraude. Y por eso es la siguiente exclusiva que va a dar aquí el señor Araujo. Señor Araujo, ¿por qué seguiría siendo un fraude aún teniendo en cuenta los votos fraudulentos que no se tendrían que contar? Pues que si buscamos ahora mismo en Internet, por ejemplo, los votos de PNV, vemos en todos los portales de noticias que PNV ha conservado el escaño. Ven ahí, por ejemplo, ha conservado ese escaño, PNV, ¿verdad? Con el 1,6% de los votos. Pero claro, nos vamos a la decisión de la Unión Europea 2018 barra 994 del Consejo del día 13 de julio de 2018. Tampoco, no hacían caso el 82 ni el 85 porque la lorega del 85, vale. Un poquito de legislación más nueva del 2018 por la que se modifica el acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo. Y en su artículo 3, que está remarcado ahí, pone la cantidad mínima que tienen que tener cada candidatura para poder acceder a un escaño. Y ahí vemos en el artículo 3, en el artículo 3.2 específicamente, dice, los Estados Unidos, los que se utilicen el sistema de votación de listas, se establecerán un umbral mínimo para la atribución de escaños en las circunstancias que cuenten con más de 35 escaños. Nosotros tenemos más de 35 porque son 67 escaños, creo que era. Dicho umbral no será inferior al 2% ni superior al 5%. Es decir, que las candidaturas que no alcancen el 2% no pueden obtener el escaño. ¿Por qué el PNV se le ha obtenido el escaño con 1,6? Esa es la pregunta. 1,6, lo hemos visto. Estos son los datos. Ahora mismo, si buscamos en Internet, vemos que Junts ha obtenido el 1,6. Esto se enfrenta gravemente al artículo 3 de esta decisión. Con menos del 2% no puede tener representación. O sea, que estaría invalidado. Totalmente. El PNV no, ahora mismo, con la legislación vigente, si tiene ese 1,6%, no debe tener escaño. Ese escaño se tiene que... O sea, que el PNV no solo ha utilizado papeletas fraudulentas, que no tendrían que estar coletabilizadas, porque no hubiera llegado al 1,6, ni siquiera, sino que además, según la ley, tiene que tener máximo un 2% del voto para tener representación. Y no lo tiene. Exacto, no lo tiene. No lo tiene. Tiene que tener entre el 2 y el 5% como mínimo. Tiene que fijarse esto. Y si tiene el 1,6, lo hemos visto. Busquen ustedes, amigos. Busquen en Internet ahora qué porcentaje ha obtenido el PNV. Y si no llega a ese 2%, como digo, repito, la decisión 2018 barra 994 del Consejo de Europa del 13 de julio de 2018. Realmente, ese escaño que está marcado en verde, lo tendría que devolver PNV con la ley ahora mismo vigente. La pregunta es, ¿por qué estamos nosotros denunciando esto? ¿Por qué no hay ningún partido? ¿Por qué no hay ninguna autoridad? ¿Por qué somos los ciudadanos común y corriente que tenemos que estar sacando esto? Es una vergüenza, amigos. Ningún partido ha reclamado. Encima, están callándose los funcionarios tapando toda la información. Y esto es un escándalo. Si es que es un escándalo. Si en el momento, en el momento que el escrutinio no se hace como marca la ley, es un escándalo. Pero aquí es que se traga una y otra y otra. Se ha demostrado aquí. En el programa del Mundo del Rojo ya se hizo el informe de lo que pasó el 23J. Que fue un escándalo. Pero es que ahora hemos demostrado que los votos fantasmas de Jun no existen. Y ahí estaban contabilizados a favor de Jun. Ahora hemos demostrado que hay papeletas fraudulentas de un partido que no se presentó y han sido contabilizadas para ese partido. Donde el señor Marlaska y Indra y los funcionarios de turno podrán estar cometiendo un presunto delito de prohibicación. Y para colmo de los colmos, la ley dice que tiene que tener un 2% todos los partidos que se pretenden para que tenga representación. Y el PNV no la tiene. Ese escaño es fraudulento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!